muy buenas a todos aquí luis javier pizarro o más conocido en las redes como el nota dietista nutricionista entrenador personal y terapeuta voy a hablaros de el colágeno y los suplementos con el colágeno que es lo mejor para tomar en qué casos y también si hay algún suplemento sinérgico que puede ser bastante interesante vamos a ver cómo es esto del colágeno principalmente decimos que el colágeno es la proteína más abundante que nosotros tenemos en el cuerpo un 30 por ciento del total de proteínas es colágeno y tiene como función principal la de aportar una estructura resistencia conectividad elasticidad a todos nuestros músculos tendones huesos uñas pelo y todo esto pues gracias a su estructura que es bastante resistente en forma de hélice y que está conformada por diferentes aminoácidos como es la glicina la prolina la hidroxiprolina la alanina y también tiene otros dos aminoácidos que tienen un segundo protagonismo vamos a decir así como la arginina y la histidina que son como esos aminoácidos pues que están en segundo plano en su formación hablando de suplementación vamos a comentar el primer tipo de suplementación que vamos a ver de colágeno y es el colágeno hidrolizado o los péptidos de colágeno esos péptidos son digamos partes de esa proteína de colágeno que se han obtenido a través de hidrólisis de unos procesos que dividen quitan enlaces para que sean más fácilmente asimilable esos péptidos por nosotros ya que la estructura es compleja es fuerte resistente incluso puede puede resistir digestiones y procesos de nuestro organismo pues bien para saber muy bien la calidad de este tipo de suplementación hay que conocer los tipos de hidrólisis que hay tienes por un lado la hidrólisis ácida que no puede ser tan fiable porque puede dañar los péptidos que se obtienen a través de esa acidificación luego tienes la enzimática que es de las más fiables ya que utilizan enzimas por proteolíticas como puede ser la pepsina la tripsina o la bromelina que también hacen por medio de enzimas quitan esos enlaces y obtienen esos péptidos y por último tienes la hidrólisis alcalina que necesita también más peculiaridades es más compleja y también tiene más riesgos por lo cual la hidrólisis enzimática sería la ideal para saber que el producto que tenemos es bueno ahora vamos a hablar del colágeno nativo el colágeno nativo es el que menos procesos tiene obviamente tiene procesos como su obtención su lavado también tiene un proceso ácido para separarlo bien de lo que son los huesos y las grasas y conserva muy bien su estructura este colágeno es muy indicado para el tema articular pero no os adelantéis todavía no decir este para dar para cual no hay que saber un poquito porque hay incluso mezclas de estos productos y este tipo de colágeno pues es más difícilmente asimilable debido a la estructura tan resistente que tiene el colágeno incluso se puede saltar ciertos procesos digestivos con lo cual aquí el colágeno nativo sí que es más específico como digo para el tema articular pero puedes encontrar en el mercado diferentes tipos de suplementación con colágeno que tenga una mezcla de colágeno hidrolizado y colágeno nativo las peculiaridades de cada uno es que el colágeno hidrolizado puede abarcar más amplio espectro de zonas en las que puede tener repercusión como la piel como también el pelo como las uñas aunque también para el tema articular y una de las peculiaridades es que necesitas más cantidad de necesitas gramos aquí de 10 15 20 gramos de colágeno hidrolizado para tener efecto y también un uso prolongado en cambio en el colágeno nativo no necesitas tanta dosis ya con miligramos puedes obtener ciertos beneficios pero la combinación de ambos está también bastante bien y ahora vamos a comentar cómo podremos asimilar mejor el colágeno bien para la mejor absorción tenemos lo que se llaman cofactores y también va a haber oligoelementos que puedan ayudarnos a la asimilación y la síntesis incluso una vez producido el colágeno a que sea más estable y más resistente el primero es el magnesio que si favorece lo que puede ser la ayuda en la formación de colágeno y hace que el colágeno también sea más estable que sea de una mayor calidad por decirlo de alguna manera las enzimas digestivas en el caso del colágeno nativo para mí serían casi obligatorias que están basadas en proteasas pues para quitar esos enlaces y formarlos en péptidos más fácilmente por ahí tienes la bromelina tienes la pepsina y tienes la tripsina cosa que es muy importante para la absorción luego la vitamina c es una de las más importantes para la mejor absorción y luego estabilización y síntesis de colágeno digamos que es lo más completo la vitamina c para ayudar a que el colágeno se forme que sea más estable y encima de mejor calidad esto resumiendo mucho los procesos que tienen vale entonces si podemos concluir que esto ayuda mucho a la síntesis formación y estabilización pero hay otros elementos por ejemplo los omega 3 el epa y el dha que también intervienen o oligoelementos como puede ser el cobre el cobre también ayudaba mucho al tema del colágeno por eso estos cofactores y también elementos que pueden añadir en la suplementación de colágeno pueden ser bastante buenos para facilitar su absorción y si tienen una mezcla tanto hidrolizado como el nativo también puede abarcar un amplio espectro de zonas a tratar pero ya os digo es importante saber que el colágeno nativo va más orientado al tema articular sobre todo cuando haya inflamación cuando hay una inflamación cuando hay un problema cuando hay una artrosis o una artritis si el colágeno actúa pues digamos como aquí tengo un problema ven aquí colágeno como una señalización entonces si funciona pero hay que ser estable constantemente a la hora de tomar el suplemento de colágeno el colágeno puede tener una mejora a nivel cognitivo ya que una de sus funciones principales es la protección y la regeneración neuronal pero también puedes utilizar el suplemento de colágeno cuando tengas algún trauma me refiero a un golpe a una rotura a una fisura a una quemadura puede ayudar bastante en la reparación de ese tejido pero el colágeno yo os digo que como suplemento es bastante interesante también para rendimiento estos son hipótesis y luego os diré mi opinión personal referente a este suplemento se comenta se tienen la hipótesis de que puede ser muy sinérgico con lo que es la creatina debido a que tiene tanto arginina como glicina en su composición y parte de la creatina también se compone de ello ahora os voy a comentar lo que yo veo y mi experiencia con este suplemento principalmente siempre he tomado más colágeno nativo pero con cofactores y con enzimas digestivas porque yo he tenido más problemas articulares sí que es cierto que el hidrolizado mejora temas pues ya te digo un amplio espectro y es más fácilmente asimilable pero el otro debidamente con esas enzimas digestivas que ayudan pues eso a romper los enlaces y obtener más fácilmente los péptidos si le añadimos esa vitamina c eso es omega es el magnesio y también hay algunos casos que es sinérgico con el ácido hialurónico pues obtienes un muy buen combo para una buena salud articular en la cuestión de rendimiento os puedo comentar que a mí personalmente me gusta o por sensaciones porque no tengo estudios de ello y todavía se tiene esa hipótesis es que yo la arginina con creatina y colágeno me ha venido bastante bien para mis acciones de entrenamiento así que espero que os haya gustado esto del colágeno venga nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y Gracias por ver el video.